¿Cómo? ¿Cómo amaneciste? Nos preguntan. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué contestamos? Bien. No, pésimo. No sé qué va a ser, pero mira, hay sol, pero el ligerito va a llover y el frío que hay, que no calienta nada, que no, mira, con lluvia y qué sé yo, pero yo quería sol porque iba a salir. No estamos nunca, nunca conformes. ¿Cómo amaneciste? Bendecido, pues, porque el Señor me ama, yo lo amo y Él me da las bendiciones para poder enfrentar el día y espero que tú también, cuando te encuentres con algo, bendiciones, chao, que Dios te bendiga. Mira, qué lindo, qué lindo. Yo les he contado tantas veces de la experiencia con las personas, aquí sobre todo hay mucha gente nueva, yo fue dos años que no venía acá al departamento, en este onceavo piso, ¿no es cierto? Bueno, hay gente nueva que la antigua ya me veían, conocían, yo decía bendiciones, se reían o algunas me hacían bendiciones, antes. Bueno, mucha gente nueva, pero igual, entonces hay algunas igual que las peñezas, bendiciones, bendecido día, que Dios te bendiga, y gracias, ya, y ya hay algunos que ya me ha tocado algunas veces, para usted también, para usted también, ¿te fijas? Entonces, y esas bendiciones están y se llevan, ¿ya? Entonces, qué lindo es que podamos hacerlo, y si la bendición no es recibida, te vuelve a ti, tal como la mala palabra que tú digas, igual que el insulto que tú puedas decir en un momento de rabia, la ira te vuelve a ti, pues, ¿ya? Por ahí decían, no hay que escupir por cielo, porque te llega a ti, y si no te llega a ti, le llega a alguien muy querido, así que, bendecir, amar, entregar amor, ¿ya? Y quién más que nos entrega el amor, esta palabra preciosa, esta palabra maravillosa, y mira, vamos en el capítulo once de Hebreo, ¿ya? Y el Espíritu Santo aquí nos tiene que iluminar mucho, porque va a empezar a hablar más formalmente de la fe, y nos va a mostrar hoy, ya, la fe de los antiguos, en el Antiguo Testamento, cómo con la fe salieron adelante, ¿ya? Y hoy día nos toca, nos toca ver en once, uno y dos, el comienzo. La fe es el fundamento de lo que se espera, y la prueba de lo que no se ve, por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios, palabra de Dios. Aquí, hermanitos queridos, nos está proponiendo, ¿ya? Nos está ayudando, Pablo, está ayudando a estos hebreos que están desesperados con la clavitud por allá, que tuvieran fe, la fe es el fundamento de lo que se espera, por eso tengo fe, porque espero en algo, ¿ya? Y la prueba de lo que no lo veo, si no, ya se acaba la fe, porque si yo lo veo y lo creo, ya no necesito tener fe en que eso puede ser, en que eso fue, ¿ya? Por eso hay que tener esa fe que el Señor vino, que el Señor estuvo, y que el Señor me promete estar siempre a este lado y al lado de allá, estar conmigo cuando voy adelante, cuando voy atrás, estar siempre conmigo para ayudarme, que venció el mal, y que él es el camino. Por lo tanto, con él vamos a vencer el mal, la muerte, el dolor, el sufrimiento, esto que estamos pasando, todo, hermanos queridos. Así que, digámosle de nuevo, todos los días, Pedro le decía al Señor que vivía con él, que estaba con él, le decía siempre, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, calcula, si él se lo pedía, que estaba con él. ¿Qué espera de ti y de mí? Que también, no nos creamos orgullosos ni soberbios porque estamos en el camino del Señor. No, pidamos con fe, Señor, aumenta hoy y cada día mi fe.